Se vino en un roce Michael Mayer, me dice en la noche Solo fumo, graba, nada de switch, es mucho menos toche La cogí en la casa, copa y vino, también en el coche Dice que no fuma, pero cuando ella fuma no tose Se vino en un roce Michael Mayer, me dice en la noche Solo fumo, graba, nada de switch, es mucho menos toche La cogí en la casa, copa y vino, también en el coche Dice que no fuma, pero cuando ella fuma no tose Ella no tose, mira el culo, tremendo rebote Ella es lo que yo a lo foque Quiere coca, yo le doy un bloque Huele tu silla, dejo el pop, el tomaderal pa' que se enfoque Enrolo un blunt pa' que se lo rote Y pa' cogérmela to' la noche Y yo se lo metí, después me voy por la ventana Ella me grita filo de putana Pero ella es la puta, ella busca la fama Hace rato que yo dejé la sana Pero yo me acuerdo del culo de la hermana Como se rotaba en toda la sabana Robo una prenda y me di una cubana Se vino en un roce Michael Mayer Me dice en la noche Solo fumo gravana de switcher, mucho menos doche La cogí en la casa, copa y vino también en el coche Dice que no fuma, pero cuando ella fuma no tose Se vino en un roce Michael Mayer Me dice en la noche Solo fumo gravana de switcher, mucho menos doche La cogí en la casa, copa y vino también en el coche Dice que no fuma, pero cuando ella fuma no tose Ring, ring, bailando, trapo en el bando Baila, 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 me tango Sacamos el dinero del fango Ella anda dura en la Durango Tengo un rifle y el largo del rango El tambor adentro del bando Vamos a ver quien lo está usando Se vino en un roce Michael Mayer Me dice en la noche Solo fumo gravana de switcher, mucho menos doche La cogí en la casa, copa y vino también en el coche Dice que no fuma, pero cuando ella fuma no tose Se vino en un roce Michael Mayer Me dice en la noche Solo fumo gravana de switcher, mucho menos doche La cogí en la casa, copa y vino también en el coche Dice que no fuma, pero cuando ella fuma no tose La cogí en la casa, copa y vino también en el coche La cogí en la casa, copa y vino también en el coche ¡Suscríbete al canal!